¿Qué tal, estilócratas? Amigo estilócrata, ¿eres alguien arrogante o conoces a alguien que es arrogante? Quédate aquí, con nosotros, porque hoy hablaremos especialmente de las personas soberbias y arrogantes, solo para entender un poco más de este tipo de personas. Que a pesar que tal palabra para muchos es negativa, hoy veremos que no es del todo cierto, porque resulta que la soberbia abre camino al éxito, ya que la amabilidad no es la única ruta hacia éste. Como lo demuestran investigadores sobre los orígenes evolutivos del comportamiento social humano, las estrategias de la soberbia y arrogancia, como un enfoque en inflar en exceso la autoestima y menospreciar a los demás, tienen las mismas probabilidades de alcanzar el éxito, incluso antes, aunque muchos no lo quieran creer. Por ello, te traemos los pros y contras de la soberbia. 1. PROS Confianza en sí mismo Refleja una actitud intrínsecamente motivadora del poder hacer. Aquellos con tal soberbia encuentran sus logros muy satisfactorios y realmente creen que nada es mejor como el éxito. El placer que les brinda al lograr cosas o simplemente al manejarlas de manera efectiva, los hace ansiosos por hacer un seguimiento de los logros individuales. 1. Autoestima La soberbia representa la noción positiva de autoestima y se basa en una historia en la que el esfuerzo personal y el gasto de energía condujeron al éxito. Un factor importante en el logro de tales individuos es que no están satisfechos con el desempeño mediocre, sino que se esfuerzan por hacer lo mejor que hay en ellos. Es por eso que su sentido de autoestima merece ser visto como algo que se ganó. 2. Auténticos Como tal, las personas soberbias se prestan a la jactancia y ejemplificando la arrogancia. Este engrandecimiento personal, o mejor, la grandiosidad, es de hecho el núcleo de su personalidad. No es porque ganaron la lotería y ahora se presentan soberbios. Una persona soberbia lo será hasta en lo mínimo. Son sinceros con sus palabras y presunciones. 3. Asertivos La soberbia se expresa de manera asertiva y con mayor frecuencia se transmite implícitamente. Es una afirmación tranquila y segura de las capacidades de uno. A veces puede ser una declaración mucho más agresiva y explícita, no de competencia como tal, sino también de superioridad personal. Pero no se trata de anunciar ninguna supremacía o especialidad, sino simplemente de mostrar las habilidades auténticas de uno. 2. Contras Inseguros Están excesivamente motivados para tener éxito, y en repetidas ocasiones porque realmente no pueden internalizar los triunfos individuales. Si quieren conservar su tenue confianza en sí mismos, deben probarse constantemente, y no solo a sí mismos, sino también a los demás. Hay una inseguridad que les hace imposible admitir que están equivocados o decir que lo lamentan. Superioridad Representa una evaluación demasiado favorable de uno mismo, basada en darse demasiado crédito a sí mismos por logros que, por lo general, son bastante modestos. Tal sobrevaloración de las habilidades o logros de uno, también puede relacionarse con atribuirse a uno mismo éxitos que pertenecen tanto a otros involucrados en cualquier tarea o proyecto que se haya completado con éxito. Dominantes Las personas soberbias obtienen puntajes altos en las medidas de dominio social, y el dominio puede tener todo tipo de beneficios. Las personas socialmente dominantes tienen una ventaja cuando se trata de obtener poder. Aunque no sea un punto en contra totalmente, los soberbios suelen abusar de su dominio, se creen con el derecho. Antisociales Se vinculan con comportamientos antagónicos, antisociales o que rompen las reglas. El individuo soberbio proclama abiertamente que lo que hizo solo pudo haber sido hecho por él, y desalentar activamente a otros a seguir su ejemplo. Por más competitivos que sean, prefieren que otros no compitan con ellos. Las personalidades autoritarias, tan comunes en las posiciones de liderazgo, son de personas soberbias. Estos fueron los pros y los contras de la verdadera soberbia. Dime, ¿te consideras una persona soberbia o has tratado con una persona con estas cualidades? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video. Estilócratas. Estilócratas.